El cover en sí surge a partir del primer momento cuando se empezó a grabar la música en el mundo. En nuestro idioma su uso aparece en el ámbito musical para referirse a una canción de un autor o intérprete. Que es versionada por otro cantante o músico. El cover fue la manera como se llamó en México a cualquier obra musical extranjera adaptada al español. Y se puso muy de moda en la década de los años 60. Por lo tanto, el cover no se inventó en nuestro país. Se trata de una costumbre frecuentemente practicada en los Estados Unidos y Europa. Hoy en Café Nostalgia destacamos aquella variedad de éxitos musicales del ayer que fueron versionados al español. Mi corazón siente la ilusión de estar cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!